Llega un nuevo entrenador deportivo para el equipo de Ultimate, el cual lleva nueve años de experiencia jugando y es el entrenador del Club Aire de la Ciudad de Medellín. Él retomará los entrenamientos con el equipo de nuestro municipio. Acá en Guatape ya había habido unos inicios de Ultimate, entonces yo lo que hice fue, cogí, reacté un proyecto y la idea es retomar todo ese proceso y hacer que la comunidad de Ultimate crezca. ¿Qué es el Ultimate? Bueno, el Ultimate es un deporte que se practica con un frisbee, que no tiene árbitro, que la filosofía del juego es el espíritu del juego, o sea el juego limpio, entonces eso es como lo que lo hace tan llamativo. A quienes quieran participar de los entrenamientos y del equipo pueden ir los días martes y jueves a las 6 de la tarde y los sábados a partir de las 12 y 30 del mediodía. Aprovechar esta nota para invitar a toda la comunidad que vengan y conozcan el Ultimate, es un deporte nuevo y lo esperamos a todos por acá. Estamos entrenando los martes y los jueves de 6 a 8 de la noche y los sábados al mediodía, de 12 y media a 2 de la tarde.